Esto, esto, no sabía, no sabía, no sabía. Anoche, yo terminé con una guiada en el bar. Bueno, yo me llamo Sol Moreno y soy la directora y también hice diseño y producción de la película Diablo Rojo. Diablo Rojo, bueno, es una película, es la primera película de terror panameña. Habla un poco sobre las leyendas panameñas de Panamá. Es la historia de un busero de Diablo Rojo, de un chofer, que sufre una maldición y se ve arrastrado en la selva chiricana. Y allí sufre espantos inspirados en el imaginario panameño. Bueno, la inspiración me vino sola, porque yo viniendo para acá, cada vez que quedaba con alguien, lo primero que hacían, o lo último que hacían antes de despedirnos, siempre era contar alguna leyenda en primera persona. Y luego en la ciudad me ocurrió lo mismo. La ciudad cuando vi el Diablo Rojo, cuando lo viví, y me di cuenta de que eso no tenía una película de acción o de terror. Pensé, wow, deberían juntarse estos dos elementos de la ciudad y del interior. Y de ahí fue un poco como con los años desarrollando todo el twist este de leyendas de interior y ciudad que es Diablo Rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!